Vamos a estar jugando a Fruit Clinic o clínica de frutas, así que vamos a verificar este juego. Por lo que habéis visto en la foto, sabía bastante interesante, así que vamos a empezar a jugar. Obviamente, como están viendo y como lo dice el nombre, nosotros somos unos doctores. En este momento lo que hicimos fue cerrar puntos, lo hicimos bien por el momento. Obviamente también estos juegos, mientras uno va haciendo sus operaciones y cositas así, uno va decorando también su oficina de médico. Así que ahora nos toca con un guineo, ¿ok? Me río con estos jueguitos porque es operando frutas realmente, así que, bueno, obviamente lo dice el título. Aquí vamos a sacar una lombriz, sacar el, ¿cómo es que se llama esto? El cordón umbilical, no tengo ni idea de lo que es. Ok, ya le puse las pinzas, ¿qué tengo que hacer realmente? ¿Jalarlo? Ah, sí, jalarlo. Ok, yo pensaba que era como que hacer otra cosa. Ok, lo jalamos y lo ponemos acá, sacamos el gusanito. Ok, ahora nos toca con una fresa. Dios mío, tenemos, tenemos, tenemos que cerrar, ¿verdad? Pienso yo, yo no sé. Ok, vamos a ver. Oh my God, espérate, ¿qué es esto? Ah, no, sacar solamente, quitar todas esas cositas que están por ahí. Ok, el mismo juego le puso los puntos a uno, otro único que tenemos que hacer es subirlo y listo. De verdad que está, está interesante para niños más pequeñitos, para nosotros. Oh, pues podría estar un poquito aburrido porque es como que cosas extra mega sencillas. De verdad que sí. Pero para ustedes, para sus hijos, como que enseñarles a hacer doctor o enfermeros o cositas así. Pues está bastante interesante. Eso sí, el juego tiene... Ay, mira, voy a abrirles. Oh my God. Eso sí, el juego tiene por cada jugada un bendito anuncio, que eso es como que lo más tedioso. Pero los anuncios no duran tanto, duran literal el segundo súper pequeñito. Que no es como otros juegos que he jugado, que obviamente duran el minuto entero. Obviamente también vamos ganando cositas, que obviamente vamos a ir también utilizando. Estoy viendo que tengo 316 dólares que puedo empezar a utilizar, así que vamos a comprar esto para la oficina. Me quedan 183 dólares. So, podemos comprar entonces un silloncito. Sí, vamos a comprar silloncitos. Y ya, para seguir operando, vamos ahora... ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, ok, bueno, si le das, sabrás. Ok, vamos a ver qué hacemos acá. Ok, aquí cortamos. Gracias a Dios que no tengo que hacer la línea, porque si yo tenía que hacer la línea... Ay, mi madre, esa línea no hubiera quedado línea. Y así bien mala para hacer líneas. Ok, se está cosiendo solo y ahora nosotros le cerramos los puntos. Sí, en vida real se cerraran los puntos y serían excelentes. Y luego se lo sellamos. Perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, ok, ya listo. Ya tuvo su bebecito. Eso. Ok, ahora nos toca con una berenjena. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Ah, ok, echarle spray. Dios, me lo echaré spray en la cara, creo. Ok, aquí me imagino. No sé si era que estamos desinfectando. Ok, ahora vamos a coger un bisturí. Le hacemos un corte. Y ahí está su bebecito. Vamos a hacer una cesárea. Ok, le sacamos el bebecito. Lo ponemos para acá. Me imagino que ahora eso va a ser solito como siempre. Y nosotros le damos para Jela. Listo. Ah, no le van a poner curita. Tengo 535 dólares y que vamos a empezar a utilizar. Vamos a comprar ahora una plantita. Bueno, una decoración. Pensé que iba a comprar una plantita. Vamos a darle a otro instrumento, herramienta para trabajar. Muchísimo mejor. Nos quedan 137 dólares. Y ya no tenemos para más. Así que vamos a seguir jugando. Esto es un coco, ¿verdad? Sí. Ok, tenemos que pelar al coco. Vamos a pelar a nuestro coco. Me imagino yo o señora coca. Tenemos que hacerle una cesárea, pienso yo. Aquí. Ok, ya le pelamos. Luego de eso, o sea, le hacemos un corte. Señora coco, estoy sin anestesia. Lo siento mucho, lo siento. Por algo la señora coco estaba sufriendo, bendito, pobrecito. No había pensado en eso, ¿verdad? No le ponen anestesia, ni suero, ni nada. Este juego es cruel. Ok, y ya le sacamos tres bebés. Eran trillizos. Ahora cerramos los puntos y listo. Ok, para hacer esta mazorca o maíz, lo que vamos a estar haciendo... Bueno, tuve que, para hacer esto, tuve que ver un video. Porque parece que estos son especiales. Y si son especiales, ok, aquí estamos... ¿Qué limpiando? Aquí estamos limpiando. Yo espero que por ser especiales, yo chuparme un video. Si eres dueño de negocio, tienes una meta para alcanzar el obstáculo que sobrepasar. Pues sí, lo que iba a decir calmadamente era... Que yo espero que me den más dinero por estar chupándome dos videos. Ok, estoy aquí poniendo piezas, ¿verdad? Que le hace falta. Ah, esa no va ahí. Esa va a caber, ¿verdad? Ok, ajá. Y la otra va aquí, pienso yo, ¿verdad? Todavía le hace falta en alguna área, pero... No sé qué le pasó, caballero o señorita. No sé qué le sucedió, pero está muy grave. Ok, estoy viendo que tenemos $1,637 dólares y vamos a estar utilizándolo, obviamente. En herramientas para el trabajo, para seguir haciendo las cosas mucho mejor. Vamos a también a darle comodidad a nuestros clientes o pacientes. Y nos quedan $946. Vamos a poner también para la decoración. Perfecto. ¿Y qué vamos a seguir utilizando? Me quedan $614. Vamos a poner más herramientas, porque pienso yo que mientras más herramientas se tenga, más cosas se pueden hacer. A ver, me quedan $219 y ya se acabó. No me da para más. Vamos a hacer nuestro último juguito. Ok, aquí ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar limpiando la herida. No sé qué le sucedió a esto. No logro descifrar que realmente son... Yo creo que estos son gándules, ¿verdad? Sí, gándulitos. Ah, ok. Tuvo tres bebecitos hermosos y preciosos. Ya están bien grandotes y la madre es toda flaquita, pobrecita. Tres bebés. Nuevamente, en estas operaciones, lo más que hemos hecho son cesáreas. Así que somos unos expertos en haciendo cesáreas. Ya lo saben. Así que nada, espero que les haya gustado este jueguito. Que para mí parece él está más hecho para niños pequeños. ¿Verdad? Para mi gusto, para mi gusto. Para niños más pequeñitos. Pero si a ustedes les encanta este tipo de juego, pues ya saben. Pueden bajarlo. El título va a estar... Obviamente que el título va a estar en el título. El nombre del juego va a estar en el título. Y también pueden ir a mi lista de reproducción para ver otro tipo de videojuegos que he estado viendo. Si ustedes conocen alguno que no he jugado, me lo pueden poner en comentarios. Así que nada, nos vemos para la próxima. Bye.